¿Quién es el que cranea estos contratos para el equipo? O sea, tengo esa inquietud Supuestamente, el cuerpo técnico es el que aprueba El cuerpo técnico, me vas a salir con esa parte No vengas con ese cuaderno ¿Tú crees que Grau está escribiendo los contratos? No, fue el que trajo a Martínez Bord ¿Quién? ¿El que trajo fue Perea? ¿Quién? No, no estoy hablando de quién trajo ¿Quién cranea? ¿Quién cranea y negocia los contratos, Rocha? Dime, en el equipo En la organización ¿Fuachar? No, no, no ¿Fuachar está escribiendo los contratos? No, 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 Fuachar Dice, contrátame a Guti Y le da lo que tú le pidas ¿Por qué me estás evitando la pregunta? No, espera, me estás preguntando ¿Quién? ¿Quién es el que contrata? Eso es lo que está pasando Yo estoy diciendo Bueno, yo conozco a Fuachar El otro es Antonio Char El que es presidente Y el otro es el gerente deportivo El verdadero presidente Estamos hablando de personas que trabajan en el club Rocha ¿Quién es el que escribe y negocia los contratos con los jugadores? Arteta No No Ese es el gerente deportivo Uy, hace rato que no lo vimos Ah, el gerente deportivo ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Porque en la prensa local nunca se menciona este nombre ¿Cómo se llama el gerente deportivo? Héctor Fabio Báez Se supone que Héctor Fabio Báez Es el que negocia los contratos con los jugadores Usando la lógica Eso es lo que se supone Porque así se maneja normalmente Oye, pero si tú miras por ahí Oye, la plata que se pierde, Mateo Con esos contratos Eso es absurdo ¿De dónde es Héctor Fabio Báez? De Cali, no es de Cali Cali ¿Y de dónde es Edwin Velasco? ¿Ewin Velasco? ¿Estaban en América? No, pero ¿De dónde es? No, no se preguntaba a Guti Yo sé de dónde viene ¿Dónde nació? ¿Dónde nació? No sé, yo creo que debe ser el Bayern No sé ¿Del Cali también? Pero mira Guti Te vas a echar a reír No puedo Mateo, creo que pusiste nervioso a Rocha hoy No, a mí no A Guti Edwin Velasco es de un pueblo que se llama Padilla en Cauca Cauca ¿Y Cauca dónde queda? Porque es que los contratos para los jugadores caucanos que llegan a Colombia O no a Colombia, a Junior Son tan generosos Y con Teo y Paca hay que pelear cada peso Porque eso tiene que ser aprobado por la Junta o por el máximo dirigente Pero ¿No te parece un poco curioso eso, Rocha? Yo no ¿No te parece algo curioso que los contratos para los valles caucanos que llegan a Junior Son extensos Y con Valle y Teo y Paca hay que pelear cada peso y cada año de contratos No, y Blanco es la gallina, lo pone ¿Cuánta gente del Valle está en nuestro equipo? ¿Del Valle? ¿Sí? Edwin Velasco, ¿Quién más? Mera, mira de dónde es, Germán Mera También Padilla Cauca También es de Padilla Joder, ese pueblo Padilla produce bastantes jugadores